Ahora me quiero lavar la mano Pues vaya, yo le quiero aquí A ver, de la hija Va a tener que subir No la estoy corriendo No, yo no la estoy corriendo Porque no Es verdad, yo no tengo que poner la mano en ese palito No, porque eso tiene como seguro mi cuerpo Pues ya deberán tener la mano aquí abajo Cuando viene, cuando viene a ver Otra vez para arriba No para arriba, sino ahí abajo Pueden ver en baño Otra vez para arriba Ay, yo como que no quiero subir otra vez para arriba Pero no es para arriba No cruce para que no se haga que si usted no quiere salir No, en el primer piso debe de haber baño y de todo aquí Ah, sí, tiene que haber baño Sí, hay baño pues donde estábamos el restaurante Vamos a ir de este lado también Si no me van a pasar por este lado Ajá No, 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 no... No, 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 no... Ayúdame la hoja